Precisamente dentro de la celebración del Día Internacional de la Defensa del Manglar, niños y adultos le regalaron un inusual mural a Buenaventura. La construcción de la pieza se convirtió en el espacio perfecto para intercambiar ideas y reflexionar sobre el cuidado de esta especie. El ecosistema manglar es uno de los ambientes más productivos de las costas tropicales. Pese a su aparente sencillez, reviste considerable valor ambiental y económico, ya que sirve como barrera protectora contra inundaciones costeras y al mismo tiempo es refugio para la reproducción y alimentación de especies de gran valor comercial. En realidad lo que queremos con la CBC, el EPA y las demás entidades que están haciendo parte de esta iniciativa de la defensa del manglar es poder tener algún mecanismo lúdico para que podamos llevar el mensaje a las comunidades acerca de la importancia de la conservación del manglar. Con este mural, además de transformar un espacio público, se logró transmitir un mensaje claro para habitantes y visitantes del puerto. Es necesario proteger los manglares para garantizar alimento y playas para el disfrute de porteños y turistas. En el malecón, esta es una de las actividades propias de nuestro evento de día internacional en la defensa del manglar. Esta es una actividad con el grupo colectivo A Tempo, que hace parte mismo del proceso. Es un espacio al aire libre donde los diferentes grupos, equipos ecológicos, comunidad en general que quiera acercarse y participar en la construcción de cómo ellos, desde su punto de vista, de una manera de dinámica, de reflexión, conocen obviamente lo que es el manglar. Para mí dibujar el manglar es algo muy especial porque representa a mi pacífico, represento la cultura de acá, lo que nos trae a nosotros. Es un árbol súper especial porque de ahí nos trae alimentos, nos trae muchas cosas y pues da tristeza que mucha gente está yendo la naturaleza para hacer cosas que no deben hacerlas. Durante tres días, niños y adultos con la orientación profesional de artistas, fotógrafos y pintores del grupo colectivo A Tempo, se comprometieron en sacar adelante esta obra que permanecerá exhibida durante el resto del mes en el malecón de Buenaventura. Al final resultó una estructura tridimensional que además de embellecer el lugar, refleja los valores y las riquezas del ecosistema manglar y es una invitación permanente a la conservación. La idea con este mural es que nuestros niños aprendan a proteger el manglar. Desde Buenaventura, para el informativo CBC, Margarita Montaño.